Gracias por ser mujer, aunque no sea usted mi madre, mi novia, mi esposa, ni nos una ningún parentesco A pesar de eso, tiene usted toda mi admiración, mi agradecimiento, mi cariño y mi respeto, solo por ser mujer Gracias mujer, porque desde ti yo pude nacer, tu supiste cuidarme, tu me viste crecer Tu amor tan puro siento, no puedo merecer, no existen palabras para poderte agradecer Abuela, madre, hermana, esposa, de este mundo fueron la creación más hermosa Gracias mujer por tu ternura y afecto, de todos los tiempos eres el ser más perfecto Dice la historia que la mujer salió de nuestra costilla, abajito del brazo justo pa' ser protegida A un lado del corazón para amarla fuertemente, le llaman sexo débil, pero es el más fuerte Quizás no tiene la fortaleza como un varón, pero tiene el coraje y liderazgo cual león Ella tiene la inteligencia, el cariño, la paciencia, tiene el amor, la calma, la paz, la resiliencia Su piel tan delicada como pétalo de flor, Dios la mandó a este mundo para volverlo mejor Cuando el mundo la golpea solo le da una sonrisa Esta es para ti mujer que vives tan a prisa, no saliste de un pie para ser pisoteada Que grande es la mujer, sin ella no seríamos nada Sonríe mujer aunque la vida no sonría, que con tu belleza se iluminará cualquier día Tú eres todo mujer, de este mundo lo más preciado Tú tienes tu coraje, tu valentía, lo sé, lo que siempre yo he admirado de usted Gracias mujer porque desde ti yo pude nacer, tú supiste cuidarme, tú me viste crecer Tu amor tan puro siento no puedo merecer, no existen palabras para poderte agradecer Abuela, madre, hermana, esposa, de este mundo fueron la creación más hermosa Gracias mujer por tu ternura y afecto, de todos los tiempos eres el ser más perfecto Eres tierra fértil de la vida, el origen, creadora de naciones, el primer aborigen Aplaude tu valentía, tu rebeldía, que si tú no existieras tampoco nada existía De pieza a cabeza la más bella poesía, a ti que todo inspiras y eres fuente de alegría Mujer que si tropieza con más fuerza se levanta, que calla su dolor y por sus hijos todo aguanta Mujer de mente sabia, corazón de plata, que el andar por la vida en su mirada lo retrata Mujer mexicana, guerrera luchadora, de nuestra gran nación tú has sido la forjadora Sensible, amorosa, muy tierna, serena, que sus ojos son más lindos que cualquier luna llena Pinceleada, divina, plasmada en tu ser, eres invaluable solo por ser mujer Para usted mujer, lo más hermoso que ha presentado la vida Si no fuera por usted, sería imposible vivir Y ni se diga ser feliz Gracias mujer Mil gracias por existir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!